Pues han visto solo un ejemplo, yo no sé si Rubén Sánchez de Fagua que está en Sevilla, Rubén muy buenos días, nos va a decir si son más frecuentes de lo que nos imaginamos todas este tipo de estafas online. Muy buenas, pues sí, por desgracia hay muchas estafas online, igual que hay estafas en cualquier otra práctica relacionada con consumidores. Aquí han tenido la suerte, entre comillas, de que se trata de gente que está en España, de que se les puede encausar penalmente por ese delito, que se puede reclamar el dinero. Y si tuvieran bienes, evidentemente los recibirían los afectados, pues total o parcialmente recuperando lo que pagaron en su momento. Pero la gran mayoría de casos se produce con páginas web de empresas o de chiringuitos o de timadores que están en el extranjero, que están fuera de la Unión Europea. Y ahí es enormemente difícil emprender actuaciones y por eso también cuando compramos algo, aparte de tomar una serie de medidas para verificar que la página no que se asegura, sino que haya comentarios en positivo en distintos foros, páginas en Internet, hablando de ese comercio online, pues que también los protocolos de pago nos den cierta seguridad. Por ejemplo, si pagamos con tarjeta, que el contrato que tengamos con nuestra actividad bancaria incluya una protección ante la posibilidad de no recibir un producto comprado online. Si eso no aparece en el contrato de ninguna manera, podemos recurrir a vías como PayPal, donde hay una garantía de protección en la que al cabo de más de 100 días, si no hemos recibido el producto, estamos cubiertos y si lo hemos recibido y está en mal estado, igualmente. Sácanos de dudas, ¿hay algún tipo de producto estrella en este tipo de fraudes, de estafas? Es decir, no sé, imagino, ropa, electrodomésticos, no sé. Realmente online compramos absolutamente de todo, hasta comida, productos tecnológicos fundamentalmente, pero también ropa y nos pueden timar de cualquier manera. Hay empresas que pueden estar en cualquier país y simular una página web donde todo esté escrito en perfecto castellano y que además finja que tiene domicilio social en España. Fingirlo es tan simple como dar datos falsos. Se pueden incluir incluso sellos de certificaciones de calidad de terceros, incluso logotipos del gobierno. Y eso es tan sencillo como incluir el logotipo. No hace falta que haya el aval real. Lo simula. Nosotros hemos llegado a denunciar en alguna ocasión páginas que utilizaban el logo del Ministerio y del Ministerio de Sanidad, el que tiene las competencias de consumo. Y por tanto es complicado dar, digamos, advertencias sobre cuándo saber si una página en concreto, visualizando determinados contenidos, es segura, da garantías o no. Por eso siempre remitimos a pensar que sea un comercio de cierta confianza, un comercio conocido, un comercio del que mucha gente esté hablando y esté recibiendo los productos habitualmente. Porque si es algo que nos hemos encontrado por primera vez en Internet y además los precios son desproporcionadísimamente bajos, pues puede que ahí haya algo raro. Es decir, lo de durosa peseta es que tampoco funciona. Es decir, tener la confianza de que o por lo menos conocer a alguien que haya comprado en esa página web ya serviría, ¿no?, el tener un poco la referencia de alguien. Exacto. Tener referencia de alguien que haya sido comprador, que cosa, no hace falta que sea un amigo. Podemos verlo, como decía, en foros en Internet, en las redes sociales. Y también hay casos en los que el producto puede acabar llegando, pero al cabo de demasiado tiempo. Podemos esperar hasta tres meses hasta que llegue el artículo. Y hay un reclamo de venta a un precio muy bajo, que no significa que haya estafa detrás, no significa que no nos llegue, pero puede implicar algún tipo de fraude a nivel de impuestos, de que simulen que no se trata de una venta, sino el envío de un regalo. Y a veces nos retienen el artículo en aduanas, exigiéndonos el pago de una cantidad extra. Con lo cual también hay que tener cuidado con esas páginas. Rubén, quédate con nosotros porque vamos a escuchar más testimonios de gente estafada vía Internet. Y vamos a conocer ahora el testimonio de una joven que asegura que buscó unas zapatillas deportivas en Internet. Y vamos a ver lo que le ha ocurrido. Desde su experiencia nos explica cuáles son las claves para comprar en Internet con seguridad, y sobre todo para que los ladrones no se queden con los datos de nuestra tarjeta bancaria. Nuestro equipo de investigación entrevista a una afectada que compró esas zapatillas de deporte, y no solo no consiguió las zapatillas, sino que perdió 75 euros. Este es el perfil de Siana, una joven gallega aficionada a usar Instagram. Hola Siana. Hola Siana. Trabaja gestionando publicidad en redes sociales. Pese a ser una experta, fue víctima de una estafa al hacer una compra en Internet. Un día, por publicidad o lo que fuera, me apareció una página que era relacionada con zapatillas deportivas. Me paré a leerlo, y todo muy bien, las zapatillas eran originales y demás, y lo que ofrecían esos chicos era un descuento. Entonces, en lugar de 105 pone que sobre 75 euros, que es lo que yo gasté, por ejemplo. Pero después de pagar las zapatillas, nunca llegaron. Entonces les pregunté por privado, les dije que cuándo iban a llegar, y ya fue cuando desaparecieron, básicamente. La cuenta fue eliminada y demás. Ahí me quedé con 75 euros y sin mis tenis. Es fácil caer en la trampa de los cibercriminales. Ofreciendo descuentos atraen a un gran número de compradores. Lo más habitual es encontrarte anuncios en redes sociales con ofertas del 70, del 80% de descuento, que te llevan a una web que no es real. Las estafas online son cada vez más sofisticadas. Aquí parece que hay un pelo, ¿no? Pues no hay un pelo. O sea, realmente es un montaje en la imagen que lo que provoca es que al apartar o quitar el pelo, haces clic en el anuncio y te lleva a la página. Junto con los anuncios fraudulentos, las webs falsas son la forma más común de fraude por Internet. Podemos ver fotos un poco extrañas, ¿no? Estas fotos ahí montadas no parecen un poco raras. Así como podemos ver aquí cómo se nos desmonta el diseño. Si caemos en la trampa y compramos uno de estos productos, nos encontraremos con esta forma de pago sin ningún tipo de seguridad. Si habéis comprado, habéis visto que en la mayoría de casos los datos de la tarjeta de crédito los entramos en un entorno del banco, en un entorno seguro del banco, donde aquí directamente ellos están almacenando nuestra tarjeta de crédito. Si esto ocurre, hay que denunciarlo inmediatamente. Es lo que hicieron en la empresa de Xavi Berneda cuando descubrieron que alguien había duplicado su web. Bueno, un señor de un país asiático copió la web de la A a la Z, exactamente igual que la nuestra, y reclamaban, 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 y no había teléfono de contacto, un e-mail que nadie contactaba, y estabas comprando en la misma página y el producto nunca se enviaba. En la mayoría de las ocasiones, recuperar el dinero perdido en una estafa online se convierte en una misión imposible. Bueno, pues estábamos aquí pendientes con esos nuevos testimonios y estaba yo de mientras preguntándole a nuestros analistas, ¿alguno de vosotros ha tenido algún susto, una estafa o algo parecido? Yo una estafa no, exactamente, pero es verdad que he pedido alguna vez algún producto por internet, porque ahora compramos todo así, y me llegaron unas zapatillas que tenía que regalar por un hijo mío, la tapa eran de un número diferente. Y tardé dos meses en poder aclarar el asunto, porque no había manera, o sea, yo decía, oye, que he pedido un número 43 y me llegó un 49. Imposible, pero bueno, al final lo solucioné, pero es complicado. Cuando das con un caso así, pues tardas tiempo, piensas que tu dinero no lo vas a recuperar, porque jamás te dicen que te van a devolver el dinero. Yo sé que Rubén te va a decir, hay que denunciar, ¿no, Rubén? Porque está claro que, aunque sea tiempo, aunque dé un poco de pereza a veces, ¿no hay que dejarlo pasar? Claro, no hay que dejarlo pasar, hay que intentar recuperar nuestro dinero y hay que ponerlo en conocimiento, bien de policía, bien de las autoridades de protección al consumidor, aunque la verdad es que tampoco tienen los medios que deberían para poder intervenir ante estas estafas y mucho más, y como digo, son empresas del extranjero. En el reportaje ha aparecido una derivada que me parece muy interesante e importante alertar, que son las webs clonadas. Es decir, podemos acabar comprando en un comercio de toda confianza, o que más bien creemos que es un comercio de toda confianza, una marca conocida, un establecimiento donde habitualmente realizamos compras online, pero lo que han hecho ha sido copiar la página, imitarla a la perfección, cosa que tampoco es demasiado complicada, y claro, ahí se favorece mucho más el que el consumidor caiga víctima del fraude. ¿Cómo evitar eso? Pues es tan simple como conocer cuál es el dominio, cuál es la dirección en Internet de la tienda original, para ver en la barra del navegador que efectivamente estamos en ella, sobre todo cuando recibimos ofertas a través del correo electrónico. Muchas veces hay quien se hace pasar por marcas muy conocidas, hace poco hemos tenido conocimiento de un caso de una estafa vía Apple, fingían que era el comercio de Apple, hacían que el usuario pinchara en un enlace, entraba en una página idéntica a la de Apple, pero en realidad era otra cosa, evidentemente si hubieran revisado el dominio, la dirección, hubieran comprobado que no ponía Apple.com, sino que estaba escrito de otra manera. No sé si tenéis datos, porque hablabas de la forma de pago segura, el Paypal, que efectivamente funciona. ¿Tenéis datos de cuánta gente utiliza un sistema seguro de pago? Bueno, creemos que la gente precisamente se decanta por apostar por quien le da un plus de calidad, un plus de calidad a la hora de devolver el producto sin problema, porque además la ley lo dice, hay 14 días para devolver un producto comprado online, para reparar el artículo también sin que nos pongan trabas, sin que tarden, y los protocolos de compra segura, como Paypal, que si ha triunfado precisamente es por eso, pues evidentemente dan un plus, una garantía, en la que la empresa que al final está actuando de alguna manera de intermediaria, tiene un compromiso con el cliente de que va a recuperar el dinero si hay cualquier tipo de irregularidad importante o si se llega al extremo de que no llegue el producto, y además dan un plazo bastante completo, bastante amplio para reclamar. Rubén de Facua nos decía, los productos estrella, pues al final prácticamente todo, porque en los comercios online hay prácticamente lo mismo que en las tiendas físicas, nos decía, pues, fraudes y estafas con comida, con ropa, con productos de electrodomésticos, de alta tecnología, pero Rubén, hay más, Fernando, hasta con las entradas de conciertos... Sí, hay una polémica ahora mismo en relación al concierto de U2 en Madrid, previsto para el 20 de septiembre, en principio, una fecha, se agotaron las entradas rápidamente, el Ministerio de Cultura le ha preguntado al del interior, hay que investigar esto porque se han agotado entradas, en algunos casos muy caras, en muy poco tiempo, tanto es así, se convoca un segundo día. Esta es la imagen del aforo para el segundo día de concierto, día 21. Es una página oficial de venta de entradas, con diferentes colores en función del valor del precio de la entrada. Por ejemplo, si pulsamos aquí, vemos que hay una entrada disponible hasta 6 a un precio de 660 euros. Si pinchamos aquí, sube el precio hasta 1.002 euros. En fin, insisto, esto es venta oficial, precios altos en cualquier caso y se están agotando las entradas. ¿Qué ocurre con las del día 20? Ese era el día 21, pues que se agotaron muy rápidamente y ya nos encontramos artículos en reventa de este modo. U2, dos entradas, dos entradas, 20 de septiembre, hemos ocultado cualquier referencia que pueda identificar a la persona que cuelga este artículo en internet, y él dice, o ella dice, lo voy a subrayar de este modo, Vendo dos bolis BIC y regalo dos entradas numeradas consecutivas para el concierto de U2 del 20 de septiembre. El precio, 375 euros. Entrego factura de compra. Esto es ya, insisto, reventa para el concierto de U2 del primer día, del 20 de septiembre. Y en este otro caso, también ofrece un boli BIC y regalo entrada para el concierto de U2, en frente del escenario, etc. Son las entradas más caras, se ruega seriedad, 500 euros. Es el precio que sale, en este caso, la reventa de entradas. Curiosa la manera, lo de los bolis BIC, porque no dicen te vendo la entrada, sino que te vendo un boli por 500 euros y te regalo la entrada. Rocío Orellana, esto no es, lógicamente, algo ni ortodoxo, pasa, pasa, ni legal. Vente conmigo, vente conmigo, me dicen, para que podamos ver Rocío en toda su dimensión, este ejemplo. Pero tú tienes otro ejemplo, ¿tú has sido estafada? Es que a mí me ocurrió exactamente lo que estás contando, Fernando, justo el año pasado, y pude investigar un poco qué es lo que me ocurrió, porque yo fui a comprar unas entradas, en este caso eran para el concierto de Coldplay, y pues eran un precio muy elevador, justo lo que estás contando. Es verdad que, como es un concierto muy solicitado, yo las compré, y cuando me llegaron a casa, venía el precio original, que era pues tres veces inferior. ¿Qué ocurre? Me puse a investigar, Fernando, y descubrí que hay un vacío legal ahora mismo, porque la ley que prohíbe la reventa de entradas es del año 1982, justo cuando se celebró el Mundial en España. Sí. Entonces, bueno, se creó esa ley para prohibir la reventa de entradas física. ¿Qué ocurre? Que ahora, pues con el adelanto de las tecnologías, esa actualización que debería hacerse en la ley no se ha hecho, por eso en Internet existen todo este tipo de páginas de reventa. Yo denuncié a la policía, pero efectivamente son páginas oficiales, ilegales en principio, porque la reventa en Internet, en principio, pues no está contemplada como ilegal, simplemente por ese vacío legal, Fernando. ¿Y te devolvieron el dinero, que es lo importante en este caso? Pues no conseguí que me devolvieran el dinero, fui una estafada, igual que muchísimas otras personas, y bueno, alertar a la gente de que tengan cuidado cuando vayan a comprar este tipo de entradas, porque son páginas, en principio, que parecen oficiales, que parecen las páginas en las que puedes comprar cualquier entrada, sin embargo, son estas pseudo páginas que lo que hacen es comprar todas las entradas cuando salen a la venta, y luego las ponen a un precio, pues, tres veces o cuatro veces mayor. En este caso es un particular, ¿eh?, el que lo ha hecho, o varios particulares. María. Bueno, yo no sé, por 1.500 o 2.500 euros que vengan vos a tocar a mi casa, al sofá, y yo le pongo una cena a la mar de bien. Rubén, bromas aparte, vosotros lo que estáis reclamando desde hace tiempo son cambios legales, precisamente, y mayor dureza a estas plataformas que estábamos viendo, que precisamente se están lucrando con todo el asunto de la reventa. Sí, aquí también hay varios tipos de reventa. Poníais ejemplos de ese truco de decir, vende un boli, regalo entrada. Eso es un fraude de ley en el que claramente se está produciendo una ilegalidad, pero en cualquier caso es la venta de una o dos o tres entradas por parte de un particular. Eso es menudeo para lo que está ocurriendo en este sector, donde nos llegamos a encontrar el caso extremo, que es que la misma empresa que oficialmente tiene la licencia para vender las entradas se dedica al negocio de la reventa. Se dedica con una filial. Ha ocurrido, por ejemplo, con Ticketmaster, que es una multinacional líder en el sector. Ha habido conciertos donde, de repente, comienza el momento de venta oficial, la página web de Ticketmaster falla, al cabo de unos minutos dice que ya se ha vendido todo y que ahora pueden los consumidores acudir al mercado de reventa a través de la plataforma de su filial, que se llama Seed Wave. Eso es un fraude, es una práctica ilegal. Y además hay que decir que, aunque es cierto que hacen falta mejoras legislativas, en cualquier caso la reventa no está permitida, sea física o sea online. Eso le iba a preguntar... Hay que mejorar la normativa, hay que afinar, pero está igualmente prohibida. Eso le iba a preguntar a nuestra abogada para que no saque de dudas. La reventa legal, legal, no es. La reventa es ilegal. Lo que pasa es que Rocío lo ha explicado muy bien. El problema es que la ley está tan anticuada que regula la reventa ambulante, o sea, lo que es de a pie de calle. Solamente, para que hagáis una idea, esto pasa en todo el mundo. Solamente en países, por ejemplo, como Estados Unidos o Francia, se ha intentado que estas empresas de reventa, que sería una manera de regularlo, lo que hagan es que ese sobreprecio de la reventa se establezca un límite sobre él. Porque en España, al no haber control, pues imagínate, el sobreprecio puede ser lo que les dé la gana. Lo sabéis diciendo, ¿no? 2.500 euros por ver a U2. Pero hablamos de países como Estados Unidos o Francia. El resto está más o menos igual, ¿eh? Pues a Rubén agradecerle y sobre todo que haya servido todo lo que hemos explicado para evitar caer en esas trampas. Y bueno, Rubén, decíte que me encanta tu camiseta, por cierto. Me encantan los cazafantasmas. Muchas gracias. Haz así, haz así, que te vea yo, esa camiseta tan bonita. Muchas. Me la llevo el próximo día también. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Un beso grande, Rubén. Un beso a los compañeros del Centro Territorial de Sevilla.